Muy buenas a todos, voy a dar un poquito a la luz aquí, va, yo creo que es perfecto Muy buenas a todos, como decía, ya estamos aquí con el nuevo con The Universe Vamos todos locos, a ver, hemos llegado a un punto en el que tenemos que elegir Tenemos que elegir que queremos, si hacer una prisión o hacer el centro cívico este en el cual, pues, de rehabilitación La prisión, al final se te acumula, se añade ahí la gente, yo no sé Yo creo que mejor aquí la reinserción, ¿no? Para intentar rehabilitarlos y que dejen de hacer ese tipo de fichurías Y así seguir teniendo mano de obra barata Vamos a apostar por ello, peca va, sí, queremos eso, así que vamos a investigar eso Luego al final, ingeniería, luego domesticación para que ayuden a desbloquear la granja de ganado Perfecto, ahí lo tenemos, pesticidas y fertilizante, ahí lo llevamos y a partir de ahí la ilustración médica Vale, pues tú tira por ahí que ahí vamos yendo El tema de la comida, veo que cada vez me está bajando y la estadística no es buena, ¿vale? La estadística no es buena, así que he estado haciendo un par de cosillas, ¿vale? He estado poniendo granjitas, he estado poniendo cositas, esto que es aquí, vale, vale, vale Sin problema, ahora no puedo hacerlo de alimentos, pero dentro de poco lo haremos Bueno, el tema es que me he puesto a hacer un par de granjas que me las tiene que construir De hecho, mira, una es esta, que estamos en desierto y para el desierto lo mejor es 24-3 La semilla de... Zona comida, no quiero hierbas, quiero comida Vale, pradera, bosque, bosque, bosque Quiero desierto Yo mal descubierto el desierto Me falta descubrir todavía en el desierto Pero esto está en desierto y no puedo hacer comida de desierto Solo tengo ese y no lo tengo desbloqueada Pero bueno Pero bueno ¿Tengo que buscar la fruta del desierto? Vamos a los desiertos Vamos a buscar la fruta que haya en los desiertos ¿Puede ser esta? Lechuga del diablo, no, yo diría que no No, 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 no A ver, la fruta, la fruta Vamos a irnos a un desierto de por ahí Aquí, por ejemplo Tiene que haber por aquí algún arbustito Que digas tú, ole Venga, va, va, va Hay que encontrar ese arbusto como sea Esto es semilla de la muerte, este no es Pero bueno Pero bueno, me lo estás diciendo en serio No tendrán esta gente por aquí cerca, ¿no? Que por cierto, en tres minutos nos atacan De gratis Vale, no veo, no veo nada Zona desierto, plantas por favor de zona desierto Nada Está complicado esa, ¿eh? Esa es la manzana silvestre Vale, el otoño ha llegado Vamos a poner Es que el manejar esto con la rueda me raya muchísimo Porque a veces hago clic sin querer Vale, un bosque por aquí Esas no, esas tampoco Esa es la valla jugosa Necesito uno de monta... De monta... Ah, bueno, es montaña No es desierto lo que estoy buscando Es montaña Calla, calla Si lo estamos buscando mal, mal vamos Esta es Por fin la encuentro Ahí la tenemos Sí, señor ¡Yija! Vamos para casa ¿Dónde está? Para casa Por aquí Que es de noche ¿Por qué me dice tirarlo aquí? No, 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 no Vete, vete a una granja que la liamos Tú vete a una granja que la liamos Vete a una granja que la liamos Vale Y entonces ahora sí Me vengo aquí Hacemos así Y ponemos comida Bosque, 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 bosque Desierto Aquí la tenemos Bio marroca ¡Ojo! ¿Y de desierto no hay comida? ¿Se me está yendo a mí la olla o es cosa mía? Bueno, vamos a hacer una cosa Bioma del desierto 24, 3 Vale, pues de bioma del desierto Vamos a poner aquí una de semillas de hierbas ¿Vale? Y a su vez vamos a cambiar De los grajas que tenemos aquí Con hierbas La vamos a cambiar a comida Y ya estaría ¿Vale? Pradera Mira, 33, 3 36, 12 Y 33, 12 Sí, la mejor es esta La manzana silvestre 33 días O sea, 33 de comida en 3 días Vale A cambiar ¿Tú qué tienes? Tú estás en bosque En bosque Bosque, bosque, bosque 33, 3 36, 3 Vale, en bosque tú estás bien Sí, 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 sí Vale Tú estás en pradera En pradera Deja de hacerme Deja de hacerme eso Vamos a hacer más comida Sí Vale Y este de aquí Que está en pradera Que en pradera Vamos a hacer esta comida Yeah baby Vale, con eso vamos a darle un buen chute de comida a la cosa Así que ahí vamos a ir Fluiditos, fluiditos, fluiditos Vamos a ver que podemos tradear Que hemos aprendido Y que estamos ahí gestionando A ver aquí Tema tradeo ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Enjambre de langostas? No, 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 no Estamos con la comida un poco chungos Vale, esto me interesa Y poco más Vale, nos atacan Voy a ello Que nos atacan No sé dónde Está apuntando a nosotros ¿Nos lanzarán un tornado o qué? Es que ahora tenemos un amplio O sea, un espectro amplio de que cubrir, macho Con el rollo de si nos atacan Bueno, a priori parece que no Vale, os explico un poquito ¿Vale? Porque hemos empezado así un poco de aquella manera Mira, como veis aquí ya tengo dos de cristales Y por lo que veo están a pleno funcionamiento O sea, ellos mismos han dicho Rellénalos de gente Espero que sean todos con estudios Que si no, no pueden trabajar ahí Están, dale caña a esto Vale Eh, producción de cristal Vale, necesito gas para producir cristal Cuestión, no teníamos nada de gas Y me puse a investigar Y al ver que no teníamos nada de gas Puse a fábricas de gas Pero claro, lo mismo Las fábricas de gas están a medio construir todavía Minas de hierro también he puesto un par Mina de gas Vamos a priorizar Y mina de gas Vamos a priorizar Vale, entonces Mientras tanto Eso es una tormenta no mayor y corriente, ¿no? Vale Mientras tanto Vamos a ver aquí Si podemos priorizar algo de gas Que por lo que veo no hay nada Pues a ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos hierro Y necesitamos gas Y cemento Si tienes algo de cemento también Le vamos puliendo un poquito al tema Y vamos avanzando poquito a poco Vale Y ya está Y esperamos a que se cambie el tradeo Y listo Vale Gas Lo otro y tal Pusimos a ampliar todo De hecho, como veis Está bastante ampliadito todo Ya las casas son todas prácticamente De la De Tudor, ¿no? De esta segunda era Por aquí Cabaña de mensajeros Por aquí Un cementerio Que hice Porque había por aquí muertos Que no lo recogían Y dije ¿Por qué es eso? Pues porque faltaba un cementerio Por aquí he puesto otra De recoger madera ¿Vale? Como estáis viendo aquí Aserradero Junto con este Que este es el que va a producir Ahí maderita Va creciendo aquí Va produciendo madera Perfecto Y luego a su vez Pues les he puesto por aquí Un poquito de agua Les he puesto por aquí La cabaña de ingenieros Que este también Lo voy a priorizar Vale Y a partir de ahí Poco a poco vamos viendo A ver ¿Qué tenemos desbloqueado por aquí? Hemos desbloqueado en seguridad Dos cosas El centro de rehabilitación Y la comisaría Vale La comisaría podría hacerlo Pero me falta un poco de hierro Vamos a esperar un poco A las fábricas de hierro A que le den cañita a la cosa Terminen de fabricar Todo lo que tengan Y luego ya seguimos fabricando Nosotros cositas Porque es que si no Se nos va todo de las manos Es que es una auténtica locura Todo lo que tenemos ya montado Donde está todo Y se nos va de las manos Se nos va de las manos Vale Y esto nos hace falta gas Es que sin gas No tenemos nada Ahora mismo Está todo medio paralizado A falta de gas Y a falta de cristal Que a su vez Por el gas Vamos a hacer el cristal Y de momento Materiales Estamos un poquito justitos Pero vamos bien De piedra y madera Va perfecto Eso no hay problema De hierro nos falta Tenemos petróleo acumulado De otras cuestiones Otros días Vamos a hacer un cambio de clima Hace mucho bien Hago un cambio de clima De estos de estación Aquí lo tenemos Vamos a cambiar Verano Otoño Invierno 150 Estamos en invierno Se supone que ahora O va a empezar el invierno Si está empezando el invierno Con lo cual vamos a cambiar Primavera Son 550 Uff Es que te cuesta cambiar esto Escúchame Una barbaridad A ver si se termina De poner todo esto de invierno Y se nos pone más Más barato El tema de primavera 400 Escucha pues Venga Vamos Vale A la que se vaya derritiendo esto Y seguimos Sobre todo por las cosechas Lo que más me preocupo Son Son las cosechas Que de hecho Le podemos meter aquí Un poquito de agua ¿No? A las cosechas Así como el que no quiere la cosa Una doble tormenta ahí Que tengamos esto Bien Bien de agua Que tenga buena producción Tu pedido acaba de llegar Asegúrate de visitar el mercado Vale ¿Qué tenemos? 29 A cambio de 5 Venga Te lo tradeo No Me gusta mucho Pero te lo tradeo ¿Qué tenemos por aquí? Uff Gas A cambio de 9 nuggets Me estoy pensando ¿Eh? Venga va Llévate 9 nuggets Comida Vamos Regulín Regulan Pero bueno Con lo que hemos cambiado Ahora debería ir mucho mejor Y esto es piedra A cambio de 79 De estos Te lo voy a tradear Para que siga subiendo Lo de Amistoso Son 19 A cambio de 23 Ni de suerte Tú Ni de suerte Ya está De momento con eso no Vale Bueno En cuanto tengamos un poquito de comida Vamos a hacer una expedición Gorda Grande Mira por aquí Cuantos nuggets Que trasigo tienen Ahora con el nuevo sistema De mensajería Irá todo mejor ¿No? Vale Ya tenemos ingeniería Investigación completa Ahora nos van a investigar Lo de los camellos Que vamos a poder hacer El temita De las granjas De animales Que me va a resultar Bastante interesante Porque la primera vez Que lo voy a hacer Así que Estoy intrigadito Estoy intrigadito Luego a su vez A ver ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí Que me tienen que terminar Las fábricas ¿No? Vale Estas fábricas De por aquí ¿A ti qué te falta? Nada Simplemente Terminad de construirse Vale Y esto ahora Cuando le den cañita Me va a venir Fantástico Venga vamos Súbele un poquito Súbele un poquito más Vamos vamos Nuestra primera mina de hierro Por fin vamos a tener Hierro ahí a tope Hierro Petróleo Debemos de poner Y cristal Sobre todo Las de gas Las de gas También me interesan mucho Porque nos hace falta gas Hemos sido un poco retrasados Con ese tipo de cosas Camaña de mensajeros Nada Falta cristal Toma Asignar ahí a todo el mundo Perfecto Espero que no me la líen mucho Vale Las minas de gas Que las están terminando Ahora mismo Bien Bien Nuggets Bien Bien ahí Bien ahí En cuanto termina en el gas Y empiece a gestionarse El gas Venga Ahí A tope con todos Y aquí Lo mismo Venga Darle cañita Bueno Esto ya Esto ya va Increíble Y en cuanto Farmemos un poquito De cristal Bueno 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 Como se va a venir La cosa Enorme Porque vamos a hacer El Es que Tengo que hacer Dos cosas importantes Una es tema De electricidad Que aún no hemos puesto Nada Y lo segundo Es El tema De Del Como se dice De los soldados El tema De los soldados Que Se viene el tema De los soldaditos Venga Acábalo Vamos Bien 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 Vale 100% Perfecto Vale Asigna Todos ¿Cómo vamos de gente En plan Para poder repartir De construcción Y eso? Ocupación Vamos a irnos al primero Cambiamos Me está diciendo Ah no Vale Vale Yo por un momento Pensé que no había nadie Creyentes Cada vez hay menos Creyentes Cada vez hay menos Creyentes Hay que Fomentar Cosillas Y por aquí Que tenemos Comida para todos Protección del médico Vacunación Venga Inyecciones Para que no Se pongan Vale Ya está Inyecciones Que no se nos pongan malitos Vale ¿Qué ocurre? Ingenieros Me van a mejorar Vale Con calma Con calma Que la cosa parece Que va bastante fluidita Y bastante bien Vale El Tema de oxígeno Hemos bajado un poco Tenemos un 88 Pero bueno Está bastante bien Vale Bien Vale Falta algo de energía Me están poniendo Falta energía Falta energía Vale A ver Es todo lo que sea Vale Electricidad Vale Falta electricidad Me dicen Ok Falta electricidad Vale Calma 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 Vale Ya se nos ha desbloqueado La granja de ganado Ok Vamos a empezar Por el tema de electricidad Antes de que se nos vuelvan Estos locos Vale Tema de electricidad Mira Aquí mismo Vamos a poner A ver A ver Ahí estamos Quieto 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 Vale Calma 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 Estoy de pipí Hasta las narices Eh Vale Ahora que ya tengo producción Vale Vamos a poner aquí Seis De momento Seis Vale Y son materiales Que tenemos Hierro Estamos empezando a producir Y madera Y ladrillo Lo tenemos ya Vale Cuestión Tenemos solo una batería Con lo cual Habría que construir Más baterías Para que puedan acumular La energía Así que Vamos a poner Un sistema de baterías Por aquí cerca También Eso es Vale Y ya iremos poniendo Más cosas De verdad Me estoy poniendo nervioso Con escasez de electricidad Vale Vale Ya sé que es Escasez de electricidad Que no sé ya ni hablar De hecho ya no hay nada De electricidad Nada funciona Todo era eléctrico De repente Y ya nada funciona Hasta hace un momento Todo funcionaba Vale Eh Tú a trabajar Y tú a trabajar Esto es bosque Y esto lo habíamos puesto Bosque de comida ¿No? 36 Bosque 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 No Aquí le habíamos puesto De hierbas ¿O no? Desierto Pradera Bueno Vamos a ponerle comida Ya veremos si nos baja mucho El tema de las hierbas Venga Ahí Resumido Vale No tenemos electricidad ¿No? Con lo cual hay que darle prioridad Ahora a esto Vale Vamos a darle prioridad A esto A este Y a este Vale Priorízame eso Y a darle caña A la electricidad Ya nos hemos quedado Sin las reservas Que teníamos A ver ¿Dónde está? Claro No sé dónde está Ahora mismo Lo que teníamos La batería Que teníamos ¿Dónde está? Esto hay una manera Fácil de encontrarla Ahí Vale Dices A ver Entre tú y yo No tenemos electricidad No te preocupes Crack Cuesta llenarlo Antes era un trueno Y se llenaban enteros Ahora Ojito Ojito con las baterías Bueno Ahí tenéis electricidad Para Hasta que se hagan Esto de aquí Si es que no hay más Oh Así no hay agente A la mina de hierro Que funcione Como si no hubiese un mañana Vamos Todo lo demás Está puesto ¿No? Sí, 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 sí Vale Y esto Que cuando quieran Me lo construirán Vale Bueno Cristal Ya tenemos dos Que lo gastarán rápido Ya el hierro Empieza a funcionar Con lo cual Va bastante bien La cosa Ahora sí Ahora vaya mejorando La historia Ya tenemos materiales Básicos Que poco a poco Iremos acumulando Y ya está Y esto es darle cañita Estas son las de piedra ¿No? Las canteras Bien, 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 bien Cabaña de mensajeros Que estamos a falta De cristal Porque ya están llevando El resto de cosas Y las turbinas Que estamos a falta De hierro Me imagino Por el que traigan Las primeras cosas Vale Uy, las granjas Ya tenemos para Agradearlas Las granjas Sí Súbemelo primero Y el resto Ahora con calma El resto Ahora con calma Porque qué requisitos Me pide Cristal Vale Con calma Tenemos bastantes Cosas ampliadas Tenemos bastantes Cosas Bien gestionadas Los puntos De emisión Ya me van subiendo Y la comida Parece que aguanta Bastante bien Vale Comida Y Y gas Esto Me interesa Por 76 Tradeamos Vale Por aquí Que tenemos 16 De qué De hierbas Por 62 Es muy caro Eso 18 De madera No me interesa Y Y Y ya estaría ¿No? Bueno 89 Aquí tenemos Agua Y comida Pues esto Tampoco me interesa Es mucho coste Para lo poco Que hay Esto Que es Como oferta ¿No? Pone Ordered Será como oferta Cemento Por 23 ¿Qué dices Tío? Es que no me voy a vender Yo a 23 Tío Como el que no tiene la cosa No, no, no Está bien Está bien así Vale La gestión está bien así Entonces 180 de comida Vale Y tormenta Ahí Sin problemas Vale La comida va subiendo Hice otra granja Lo que ya no me acuerdo Dónde Pero bueno Imagino que Sería esta de aquí Vale Esta me da también comida Total almacenado Producción Por edificio Cero O sea que Al final he quitado todas A ver De bosque En hierbas Nada Desierto Vale El desierto Es el que me estaba produciendo Esto Vale 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 Ok 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 Y estas son Hierbas de medicinas Ok Me pone aquí a cero la producción Por minuto Pero está bien Hay producción Hay producción Que es que esto se raya ¿Sabéis? Vale Dicho todo esto Antes de seguir ampliando Quiero Fabricar Quiero fabricar Toda la noche Vale Esto requiere cemento Todavía nada La comisaría Ya no sé Están enojados Esto de que estén enojados Todo el tiempo Me está comiendo la moral Granja de ganado Cristal tenemos Poco Pero puedo ir haciendo Una granja de ganado Para generar alimento Quiero hacer una granja de ganado Y lo siguiente que va a ser Mientras hago la granja de ganado ¿Ya han acabado una turbina? Dos turbinas Ah no Han terminado una turbina Ahora vamos a verla Vale Y vamos a ver también Que tenemos que ampliar Granja de ganado Es que claro El tema es que yo quiero ponerlo Medianamente cerca Pero es que no puedo Es que es imposible A ver Zona de la norte No me interesa Que por donde nos atacan Aquí Ir expandiendo ya por aquí Si es que no No me queda otra Vale Zona de ganado Ahí Aquí metemos A dos trabajadores Del tirón Vale Buenísima La zona de ganado Ahí Que me la vayan Haciendo como puedan Tranquilamente Ya iremos avanzando Y si no Por aquí abajo También teníamos hueco Claro Esto es todo montaña De hecho Mira por aquí Me han Fabricado cosas Y había un edificio Mira aquí Este Este edificio Está cubierto Bueno Pero antes Lo primero de todo Esto Vale Entretenimiento Esto Vale Esto Pongo la industria Y esto Vale Y cabaña de ingenieros Vale Si está cubierto Vale 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 El agua 2000 Vale Ah si yo le doy a construir Cabaña de ingenieros Me dice cuanto tiene el agua No tiene mucho sentido Pero está bastante bien Bueno El caso es que aquí Necesita Una lluvia Vale Aquí está otra Pues acaso A ver Que pasa A ver Teníamos Los Estos Donde están Lo eólico Donde he puesto Las estas Macho Pues que me pierdo Más que la atracción Vamos a ver Centrémonos un momento Lado montañoso No Esto es esto Esto es lo otro Tenía que estar aquí Macho De verdad Cuando no me entero No me entero Se me va la olla Si nos ponemos así Lado izquierdo Zona montaña Aquí 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 Vale 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 A ver Que nos gestionemos Vale Se hace el invierno Y esto sigue produciendo aire La turbina eólica En invierno O no Claro Y esto depende un poco De cuanto sople el viento ¿No? Y en invierno Bueno Es que claro El tema de esta energía Depende un poco De los vientos Esto es así Si sopla el viento fuerte Pues más energía Y si no sopla el viento Como veis Pues se acabó la energía Vale Si el viento llega a cero O la marca roja Crítica de la turbina eólica Se apagará Vale Como veis Va a rachas de viento Aquí tenemos La velocidad del viento Contra más velocidad del viento Haya Pues más energía Produciremos Con lo cual Está bastante guay A ver Es un poco Aleatorio En el sentido De que Pues bueno Vamos a tener que poner Bastantes Para hecho de que Produzcan la energía Necesaria Porque ahora mismo Con dos Estamos produciendo Es que claro Tampoco te puedo decir Estamos produciendo Una cosa exacta 30 a la hora O así Porque como depende Un poco de si baja O no baja O que es lo que hace Va a rachas de viento Y ahora no hay viento Pues ahora no hay Esto Bueno Se nos complicara Un poco la cosa Tenemos un invierno Muy durete Vale Vamos a ver Que hemos ampliado Por aquí Llega el invierno Súper rápido O es cosa mía Vale Esto es el cine Vale Para que estén Súper felices Y contentos Nos llega un ataque En nada O sea Nos van a atacar ellos Nos viene una tormenta De nieve Pero bueno Ya tenemos Cristalillo Va produciendo Ahí Mira 3 con 4 O sea que ni tan mal Ya conseguimos Incluso hasta almacenar Algo de hierro Cosa que está Bastante bien Y luego a su vez Pues ya Vamos gestionándolo todo Ok Ok Vale Pues que te iba a decir yo El ayuntamiento Campamento En la población Esto que es El garaje Ah va Si los garajes Para que guarden Los coches Y todo Seguridad Cuartel Necesito cemento Cuarto cemento Tengo Cemento No tengo No tengo Cemento No tengo Cemento Necesito cemento Bueno vamos a dejarlo Por aquí Si 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 Bueno pero vamos a aguantar Los ataques Y lo dejamos Ojo Estamos a salvo Por ahora Contra otra Oh Están atacándose Entre ellos Están atacándose Entre ellos Ojo Es que Escucha Mira Uno Dos Y el que hay aquí Tres Bueno 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 Se nos vienen Se nos vienen Los exiliados Venga Tira para casa Y esto No Deja Tira de aquí Agua Hombre Que he gastado A lo tonto Venga Llévatelo He gastado aquí Un montón De puntos De poder Y ahora mismo Estoy sin puntos De poder Un ataque Y nos revienta Ya se ha caído La caja al suelo No puedo dar al botón Se nos cae la caja al suelo Ya no sé dónde está Tendré que buscarla En verano Porque lo que sale En invierno Flipa Para encontrarla ¿Sabes? Ojito Para encontrar la caja Ahora Venga Suerte de la vida Vámonos Eh Te encontré No, no es esto ¿Es esto o no es esto? No es eso Todos a casa Que os quedéis congelados Todos a los bunkers ¿Y aquí qué es? ¿Fuego? No Es humo de chimenea Vale Bueno pues en pleno invierno ¿Este es el hospital? No Refinería Que están yendo Se están poniendo todos malos ¿O qué? Venga Todos a casa Vamos Que os vais a quedar congeladísimos Bueno pues después de que venga Esta tormenta de nieve Si conseguimos sobrevivir a ella Nos veremos en el próximo episodio Donde espero haber avanzado Un poquito más Y tener ya lo suficiente Como para poder construir Los cuarteles Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Gracias por ver el video